Hola amigos, tu amigo David Hidalgo y vamos a hablar sobre uno de los productos de esta maravillosa empresa que es GNH y empezaremos por su línea de Biomac. La línea de Biomac, ¿qué es lo que nos presenta? La línea de Biomac tiene utensilios y prendas, como hemos hablado en videos anteriores, que son terapias. ¿Qué es lo más maravilloso? Que estas prendas, que estos utensilios tienen acomodados sus imanes de forma de que te va a ayudar para una forma terapéutica y cada vez que lo usas realmente estás teniendo una terapia. Y esto es maravilloso porque una sola prenda, que a lo mejor sin exagerar te la puedes poner 100 veces, pues realmente que significa que cada terapia y aún de varias horas te puede durar unos cuantos pesos o incluso en algunos casos centavos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos productos, sobre todo de los principales y de las principales líneas en los próximos videos. Hoy vamos a hablar de uno muy peculiar. Es nuestro producto, a lo mejor en tamaño, en el campo del biomagnetismo más amplio. Estamos hablando de la colchoneta. Esta es una colchoneta que tiene un conjunto de imanes y que es de los pocos productos en la línea, que tiene totalmente una polaridad por un lado y una polaridad por otro. Tú lo vas a distinguir porque tiene una zona con puntitos rojos y una zona con puntitos negros. Los puntitos negros nos representan una polaridad norte y los puntitos rojos nos representan una polaridad sur. A esto es que te voy a compartir lo que Bansal, que es un médico investigador hindú, publicó hace algunos años y que hablaba de características importantes que tenían los imanes. Ojo, esta parte es válida solamente para nuestra colchoneta y tal vez después que hablemos de los productos de antienvejecimiento para nuestra máscara. Máscara, son los dos únicos productos que tienen una polaridad completa, única. Todos los demás productos están basados en otros fundamentos. En estos dos, la colchoneta y la máscara, sí hay una polaridad completa. Bansal hablaba de que la polaridad norte tenía características importantes, como cuáles las características importantes es que hacía más lenta la función celular. Al hacer más lenta la función celular, obviamente si hay un proceso inflamatorio de actividad y lo hace lenta, aparentemente tiene un efecto desinflamatorio. Al hacer más lenta la actividad celular, obviamente si había una contracción, un estrés, un elemento, lo que va a hacer es relajar el músculo, quitar el estrés, crear relajación. Al mismo tiempo, si había dolor que estará mediado por prostaglaninas de la serie 2 y la serie 3, pues obviamente va a disminuir este dolor. Por lo tanto, la parte norte nos va a ayudar a descansar más profundamente, la parte norte nos va a ayudar a desinflamar, a quitar dolor. Imagínate un dolor de espalda que nos acostamos sobre un colchoncito que tenga arriba la colchon de temporalidad norte en contacto con nuestra piel, pues obviamente nos va a ayudar a quitar estas molestias, nos va a ayudar a desinflamar y a relajarnos y descansar de una manera más profunda. En cambio, ¿qué pasa si yo pongo la polaridad sur? La polaridad sur hace lo contrario según el sistema de Bansal. Según el sistema de Bansal, acelera el proceso celular. ¿Qué significa? Pues que me da más energía, que creo más ATP, que el ciclo de Krebs, que es el que está en las mitocondrias de mi célula, va a formar más energía y por lo tanto voy a tener más energía para la acción, voy a poder activar más, tener más fuerzas, rendir más en un deporte, en el ejercicio, etcétera, etcétera. Es importante y es preferible más continuamente dormir sobre la polaridad norte, que vamos a descansar. La sur tal vez solo cuando requieras una energía extra durante ese día, puedes cargar pilas y hacerlo de esa manera. Es importante que cuando haya alguna infección, según señala Bansal, no utilicemos la polaridad sur, ya que también puede activar, al ser organismos unicelulares, a nuestras bacterias y darles más fuerza, ¿verdad? Entonces, la polaridad norte, al contrario, puede ayudarnos como bacteriostática. De hecho, hay un documento en Cuba que es una declaración científica del Comité de Medicina Tradicional y Natural, en donde dice que los imanes, como hemos señalado en otros videos anteriores, es mío relajante, antiinflamatoria y bacteriostática, este último en el entendido que detiene la función de la bacteria y, por lo tanto, permite que el sistema inmunológico la pueda combatir de manera más eficiente. Bueno, ahí tenemos uno de los productos importantes que tenemos, que es la colchoneta. Compartamos y compartiré aquí mismo imágenes sobre este importante producto para que lo conozcan y lo vean.